el youtuber un tal fredo ha ganado popularidad recientemente gracias a su podcast en el que conversa con celebridades sobre sus experiencias más complicadas en relaciones sentimentales en su episodio más reciente la actriz cerca quirós fue la invitada y sorprendió a la audiencia al compartir detalles de su conflictiva relación con el influencer cristian estrada quien es el padre de su hijo durante la entrevista fue que reveló la negligencia de estrada respecto a su papel como padre confesando que tras tener un bebé juntos él prácticamente se desentendió de sus responsabilidades en dos años sólo le ha dado un paquete de pañales y una caja de leche contó cerca con evidente frustración uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando fue el que expresó su indignación hacia algunas declaraciones que estrada hizo recientemente en el reality show la isla es una mentada de madre los huevos que tiene para decir esas tonterías eso de decir me quitó el pan de la boca yo lo quiero ver comentó la actriz dejando claro su enojo con visible molestia porque continuó relatando que estrada le había prometido apoyar con los gastos esenciales del bebé como leche pañales y el seguro médico sin embargo estas promesas quedaron en el aire le dije dame el seguro médico y dijo sí sí tres meses esperé dije no puede estar sin seguro médico del niño y lo tuve que pagar yo relato cerca la actriz reveló que su hijo pronto cumplirá tres años mientras que cristian se desentendió cuando el pequeño apenas tenía un año la actriz y ahora conductora de viastec enfatizó que aunque ha sido ella quien ha sostenido la casa esos dos años de abandono por parte de su ex pareja sigue empezando son dos años que y luego expresó el momento más impactante de la entrevista llegó cuando cerca compartió lo único que cristian ha contribuido en todo este tiempo a porque me llevo una vez un paquete de pañales y una caja de leche porque tengo foto yo compruebo entonces como eso tendría que estirarlo para dos años concluyó la actriz el relato de cerca dejó a muchos espectadores y al mismo fredo asombrados mostrando una vez más que cerca ha tratado de sacar adelante a su hijo sola como muchas mujeres en este país desde hace décadas i